Hola amigos, les saluda Alex Rica en otro video, en esta ocasión lo que vamos a hacer ahorita aquí con el profesor don Simón y nuestros ayudantes que están de este lado, vamos a bajar todas estas cajas que están llenas de miel, las vamos a bajar hacia aquella vereda que es aproximadamente unos 50 metros, 80 metros, unos 200 metros y aquí cuesta abajo, va a estar un poquito pesado pero no importa en el lomo, como si nada, en el lomo si, en la espalda no se crean, aquí con la ayuda del profesor don Simón nos va a dar paso por paso lo que se va a hacer y lo que se tiene que hacer para que todo esté calmado y no haya ningún accidente por aquí, vamos acá con don Simón a ver que, como nos dice don Simón, que es lo que está preparando allí, que es lo que está haciendo vamos a sacar alzas llenas de miel, pero veo que trae mucho humo por allí, para destructarla, este es el humador, el arma que se ocupa para manejar las abejas, se llama abogador y con este nos apoyamos para controlar las abejas como pueden ver amigos, todas estas cajas, las primeras dos o tres cajas de arriba son las que se van a sacar y se van a llevar para extractar en la miel, en otro video les voy a enseñar como se extracta la miel aquí con el profesor don Simón para que nos diga paso por paso que es lo que se tiene que hacer aquí tenemos al amigo Nonis, que también quiere salir en video, compa, como se siente, un poco nervioso por las abejas, no, así soy yo, así me porto yo a ver don Simón aquí, el profesor de Simón, vamos a y como miren aquí, si, wow, miren que bonito se mira, toda esta es la miel que vamos a extractar en unos momentos, bonita miel, si señores, se mira fabulosa los bastidores llenos de miel son los que vamos a bajar para llevarnos a la sala de extracción, todos estos bastidores y el de abajo son los que vamos a bajar y el camino está hacia aquel lado, donde pueden ver, hay unos 200 metros de aquí, tenemos que bajar hasta así pues allá por donde se ve el humo, en el estómago, no en el estómago pero en la espalda, en el hombro como se pueda, hasta rodando aquí, si se puede como no ahí escuchan, escuchan la abeja como, oigan, se están empezando a enojar, ahí tenemos al compita tenemos al compita, como este, como está haciendo las cosas ahí las pone el compita, ya cuando está eso, la alza don Simón y le da unos golpecitos para que las abejas que estén adentro, salgan y no nos tenemos que llevar hasta allá más humito para amansar un poquito las abejas, si señor bueno pues, este es el primer paso que se debe hacer para extraer la miel, ya cuando terminemos todas estas cajas, como miren aquí, si las vamos a llevar a un lugar adecuado, donde voy a hacer otro vídeo, para que miren como despartear la abeja, eso es lo que está haciendo mi compita, es unos golpecitos, como pueden ver las abejas quedan allí, las que están adentro y aquí si tenemos a Nonis, que que las va a bajar, no sé si Nonis puede una o dos Nonis, un de una ya dijo, está bueno, bueno pues, este es el primer viaje que vamos a hacer, amigos, no les digo hasta siempre, sino hasta pronto aquí, su amigo Alex Rica, les dice, hasta pronto